Había una vez en el hermoso país de España, lleno de tradiciones e identidad, en el pequeño pueblo llamado Fornalux, habitaba una comunidad de animales muy especiales que vivían al máximo sus días. Entre ellos estaban Luna, una ágil zorra de campo, Bosco, un astuto lince ibérico de los bosques, y Pedro, un valiente toro de lidia. Cada uno tenía sus orígenes singulares. Luna provenía de una familia de zorros que vivía en las colinas de los Pirineos, donde aprendió a ser astuta y curiosa. Bosco, por otro lado, nació en el antiguo roble de un pueblo vecino, y desde joven demostró una sabiduría extraordinaria. Pedro, el toro, era descendiente de una ilustre estirpe de toros bravos de la región de Andalucía, conocida por su coraje y fortaleza. Un día, mientras exploraban el frondoso bosque de encinas que rodeaba Fornalux, los tres amigos descubrieron un antiguo roble donde reposaba el misterioso búho sabio. Impresionados por su sabiduría, decidieron hacerle preguntas. ¿Cómo podemos aprender a ser más compasivos con los demás? Preguntó Luna con curiosidad. El búho sabio, con su mirada penetrante, respondió, La compasión comienza con la empatía y la voluntad de entender las alegrías y tristezas de los demás. Practicar la compasión te hará más grande como persona y fortalecerá los lazos entre todos los seres. Inspirados por sus palabras, Los amigos continuaron preguntando al búho sabio sobre diferentes aspectos de la vida. Bosco preguntó sobre cómo cultivar la paciencia. Pedro, sobre cómo enfrentar los desafíos con coraje. Y Luna, sobre cómo encontrar la alegría en los momentos difíciles. Cada respuesta del búho contenía una lección profunda y valiosa. Con el tiempo, Luna, Bosco y Pedro se convirtieron en guías y líderes en su comunidad animal, aplicando las enseñanzas del búho sabio en su día a día. Ayudaron a otros animales en momentos de necesidad. Protegieron su entorno natural y compartieron la sabiduría adquirida con todos los habitantes de Fornalutz. Y así, gracias al búho sabio, Fornalutz se convirtió en un lugar de armonía y prosperidad, donde todos los animales vivían en paz y colaboración, siguiendo los principios de compasión, paciencia y coraje. Este cuento nos enseña que para poder aprender mucho, es básico preguntar y estar dispuestos a aplicar las respuestas en nuestras vidas. Esto nos hará más responsables, prácticos y evitará que nos equivoquemos al hacer nuestras elecciones. También aportará para que podamos ser más compasivos y entregados con las personas. Siempre debemos admirar la sabiduría de los demás e investigar también por nuestra parte, para poder formar nuestro propio criterio sobre las cosas. Esperamos que te haya gustado este cuento, y que lo hayas disfrutado al máximo. No te olvides de compartirlo con todos tus amigos, y estar atento de una nueva aventura, aquí en los cuentos de Papu, de tu canal favorito Niños Fantásticos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo gigante. ¡Suscríbete al canal!